Buenas noches a todos. Vamos entonces con nuestra segunda clase, con nuestro segundo tema importante en este módulo de evaluación neuropsicológica, de la especialización de neuropsicología escolar. Y estamos hablando entonces sobre cómo realizar una evaluación neuropsicológica, ¿cierto? Hemos hablado ya un poco sobre qué es la evaluación, sobre las fases, sobre, digo, los objetivos de la evaluación, la importancia de la evaluación, en qué momentos y quiénes deberían remitir a una evaluación, ¿cierto? Entonces, y vemos que el panorama es un poco más amplio, diverso y con una gran cantidad de posibilidades de lo que pensábamos, ¿no? Y menos clínico. O sea, ahí no solamente clínico, ¿no? La evaluación neuropsicológica, sí. Bien, es cierto que se hace principalmente en ámbitos clínicos, si tiene funciones clínicas, no toda la evaluación es clínica. Eso es algo que tenemos que seguir teniendo en cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo funciona la evaluación neuropsicológica, y principalmente infantil. Nos vamos a centrar un poco en cómo evaluar niños, niñas y adolescentes, dado que la especialización es sobre neuropsicología escolar, ¿sí? Bien. No obstante, la mayoría de los principios son generales para la evaluación neuropsicológica. Vamos a estar haciendo énfasis en los ámbitos infantiles y escolares para tratar de ir resolviendo dudas y haciéndolo un poco más específico. Bien. Recuerden que hablan con Diego León, doctor en psicología, magistrado en neurociencia, neuropsicólogo infantil ya desde hace más de una década y media. Bien. Entonces, la evaluación básicamente inicia desde el momento en el que los evaluadores, el equipo de evaluadores, recibe el caso, recibe y agenda las citas, y comienza entonces el proceso de citar a las personas o de agendar para conocerse con, ya sea pacientes, ya sea clientes, estudiantes, familias y demás, dado que en ese momento cuando se conoce el caso y cuando se comienzan a hacer las citaciones, ya hay un primer contacto, ¿sí? Entonces, las fases, aunque no las vamos a mencionar, inician antes de lo que vamos a iniciar y es con los primeros contactos con el agendamiento y demás de las citas. Bien. Ya después de eso, pues, formalmente, los pasos de la evaluación neuropsicológica van a ser estos. Incluso desde el agendamiento se le puede solicitar a las personas, a los familiares o involucrados en la evaluación, ¿sí? Equipo docente, equipo de terapeutas, que envíen información previa para preparar la primera sesión o para, o se puede pedir que lleven información a la primera sesión para, pues, que sea una primera sesión muchísimo más eficiente. Entonces, desde el agendamiento de las citas se le puede dedicar a las personas, te recomiendo que traigan historia clínica, historia médica, que tengan reportes académicos para que el primer día las cosas sean mucho más fluidas, ¿sí? Y más cuando hay sesiones, hay momentos en los que el tiempo es muy importante, ¿no? Y que tal vez, digamos, solamente se tienen tres sesiones para hacer la evaluación. Entonces, ahí tenemos que considerar estos, solicitar información desde antes del primer contacto presencial, sí, o del primer contacto formal. Esto lo vamos a pensar como una, la típica evaluación presencial, ¿no? O sea, la evaluación neuropsicológica básicamente debe hacerse presencialmente, dado que no es posible observar los componentes comportamentales, relacionales, cognitivos, a través de la evaluación virtualizada o online, ¿sí? Esto fue una opción para algunos componentes, para algunos momentos, para algunas fases de la evaluación. Tal vez yo creo que vamos a, durante esta clase, vamos a indicar, me lo van recordando, pero por favor, qué fases se podrían y cuáles no se podrían hacer de forma virtual, ¿listo? Para tener mayor claridad hasta dónde llegar, ¿sí? O en qué caso sería idóneo hacerlo o no virtualmente, dado pues todo lo que se nos ha abierto con la tele evaluación ahora en la pandemia, ¿sí? Pero yo creo que necesitamos algún momento de contacto presencial, ¿sí? Van a haber algunos momentos de contacto presencial esenciales. Bien. ¿Qué más les digo? Bueno, entonces vamos a entonces hablar ahora sí de cada una de las fases idóneas para poder realizar a satisfacción una evaluación neuropsicológica, ¿sí? ¿Cuánto tarda la evaluación neuropsicológica en total? Ya que vamos a hablar de pasos. Aquí yo les voy a dar un estimado de tiempos, esto es relativo, esto es relativo al caso, relativo a la edad, relativo a la complejidad del caso, relativo a las características familiares, a la distancia, a la hora, al sistema de salud, al sistema educativo, dado que hay también, pues, reglamentaciones que no podemos saltarnos por la faja, ¿no? Entonces muchas veces nos dicen, no, tienes dos, que hacer evaluación en dos sesiones, pues tienes que hacerla en dos sesiones, porque no vas a tener más tiempo, ¿no? Que no es lo idóneo, pero no debería ser así. Entonces estos son los tiempos aproximados. Aproximadamente cada sesión de evaluación debería durar alrededor de una hora, a hora y media, entre 40 minutos y hora y media, está bien, dependiendo de qué se haga en la evaluación. Si todo el tiempo va a ser requerido para indagación sobre el paciente, sobre el niño, sobre el estudiante, más de una hora ya va a comprometer la validez de los instrumentos y de las entrevistas y de las observaciones, incluso en la observación que puede hacer el neuropsicólogo, el neuropsicólogo también se fatiga. Si esto va intercalado con diligenciar formatos, con llenar autoinformes, con hacer entrevista, puede extenderse más o menos hasta hora y media, ¿no? Entonces yo no creo que haya un estudio, pero estoy completamente seguro que a mayor tiempo menor fiabilidad en las observaciones que haga el neuropsicólogo, pues porque simplemente ya cada vez es menos atento en percibir lo que está mostrando las demás personas, ¿sí? Y pues recuerde que el principal instrumento de evaluación es el ojo clínico, es la observación misma del neuropsicólogo. Bueno, listo. Entonces, el primer paso o la primera fase que vamos a explorar se llama entrevista inicial, ¿sí? La entrevista inicial yo estimo que debería durar entre una hora y hora y media, ¿sí? Una hora es un espacio idóneo para establecer los primeros contactos, conocer el motivo de consulta, establecer una relación de confianza, llenar los formatos que haya que llenar y más o menos como tener un panorama y darle un panorama general de lo que va a ser la evaluación a los familiares, ¿sí? Cada una de estas fases va a tener unos objetivos diferentes y pues tenemos que, o sea, la evaluación no se hace en una sesión, ¿sí? Eso sí no pasa. La evaluación neuropsicológica requiere varias sesiones para poder cumplir varios diferentes objetivos y dependiendo como la profundidad de la evaluación, pues va a requerir más o menos sesiones. Una vez, bueno, después de esta entrevista inicial donde se ha recolectado la información inicial, se han establecido los convenios, se han firmado los documentos, se han despejado dudas y se ha fortalecido la relación evaluador-evaluados o parientes o familiares o estudiantes. Se pasa a la segunda fase, que será la de recolección de información más exhaustiva y esta fase, pues, es relativa a los objetivos de la evaluación. Si no es una evaluación para establecer un perfil académico, un perfil vocacional, una selección de personal o algo así, pues no es necesario ahondar tanto en esta fase. Entonces, incluso se puede pasar, ¿no? Pero si es una entrevista clínica con objetivos de evaluación que pueden llegar a un diagnóstico, esta fase es esencial. Entonces, esta fase debe ampliarse en las entrevistas clínicas. Y entonces, donde se va a solicitar, entonces, durante la entrevista inicial, al final se solicita la información que deben llevar los parientes y demás para ampliarla en la sesión de recolección de información. Ya llevamos dos sesiones, ¿no? Más o menos de hora y media, de una hora cada una. Entonces, esto va entre dos horas a tres horas. ¿Sí? Esta fase es una fase, podemos decirlo, offline, asincrónica. Esta fase no va con los evaluados. Esto es un trabajo independiente que hacen los evaluadores, pero siempre hay que hacerlo, hay que sentarse y hay que tomarse un tiempo para decidir qué tipo de estrategias evaluativas se van a seguir. ¿Sí? Incluso, pues, ya cuando se tiene experiencia, esta fase puede irse distribuyendo dentro de las otras, pero sí hay momentos donde debes sentarte por lo menos un par de 10, 15, 20 minutos, media hora, a derimir contigo mismo o con un equipo de neuropsicólogos o con neuropsicólogos, neurólogos, o con neuropsicólogos de la preocupación y demás, qué tipo de instrumentos, no solamente pruebas, ¿sí? Sino qué tipo de instrumentos son los más idóneos para recabar información más exhaustiva y adicional, ¿no? De pruebas e instrumentos, ¿sí? Porque puede ser que los instrumentos sean, por ejemplo, algo relacionado con biomarcadores, algo relacionado con autoinformes, con observaciones, con registros, heteroregistros que deban ordenarse, por ejemplo, a los familiares, a los profesores, etcétera. Entonces, aquí es, o remisiones que deban hacerse mientras este proceso avanza, ¿no? Entonces, mira, yo creo que mientras vamos avanzando en todo este tiempo de evaluación, es importante que la FONO lo vaya viendo, es importante que se le solicite un electroencefalograma, es importante que se le haga una resonancia, es una neuroimagen, pero dado que los psicólogos no podemos ordenar esos exámenes, entonces, pues, papito, le sugiero, que es uno acá en estas, las primeras dos, le sugiere que pida cita con médico general o con especialista para que ordene este tipo de pruebas. Y se van adelantando, ¿listo? Entonces, aquí es donde se eligen qué información, en últimas, es qué evidencia necesitas para tomar tus decisiones, ¿sí? Bien, entonces, estos son, incluso estas dos se van retroalimentando, estas dos son dos fases que se van retroalimentando a través del tiempo, ¿sí? Pueden irse extendiendo a lo largo de las otras fases, entonces, a lo largo de las otras fases, puede ser que uno vaya y continúe pedimiento sobre qué tipo de información necesita, ¿sí? Entonces, si necesitas información académica, si necesitas información por parte de familiar, de otros familiares, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que esas dos fases, entonces, estas dos fases se pueden ir alargando, extendiendo, e ir recalando a través del tiempo, ¿no? O sea, esto es un proceso que aparentemente es lineal, pero no es puramente lineal, ¿sí? Sino que va teniendo idas y venidas y retroalimentaciones a través de las múltiples fases de la evaluación. ¿Listo? Listo. Entonces, una vez se elijan las pruebas y entonces se pasa a la sesión de aplicación de pruebas, ¿sí? Ya. Entonces, tú eliges la ola de baterías o instrumentos, ¿listo? Esto, dependiendo la cantidad de pruebas, puede tardar entre 40 minutos, 90 minutos, hasta 3 horas, ¿sí? Entonces, esto puede ser de 2 a 3 sesiones, de 2 a 3 sesiones, entre 1 hora a 2 horas cada una, ¿sí? Entonces, acá ya llevamos 1, 2, 3, 4 sesiones de 1 a 2 horas, ¿sí? O sea, llevamos entre más o menos 5 a 6 horas de evaluación hasta acá, ¿no? Más, más o menos 30 minutos de toma de decisiones, 7 horas. Y se pasa, pues, a la fase de calificación de las pruebas, elaboración de informe, interpretaciones, plan de análisis, bueno, todo, plan de intervención. Esto, más o menos, es una jornada, es una media jornada que toma, por lo menos, hacer todo esto. Si ya eres un neurocicólogo hábil, si no eres hábil, te puede tardar 2, 3 días, hacer un informe, y, bueno, ya, y vendría otro. Esto también se hace sin el paciente, ¿no? Sin el, sin el, offline, o sea, asincrónicamente. Y ya la entrega de resultados. Bueno, entonces, la entrevista inicial puede hacerse de forma, necesariamente debe ser presencial. Porque tú necesitas establecer rapor, necesitas ver la persona, por lo menos la primera impresión, de su apariencia, de su comportamiento, de su interacción social, de su comportamiento en sesión. Esta necesariamente tiene que ser presencial, ¿sí? La primera sesión. No recomiendo hacer esta telemétricamente. La fase de recolección de información puede hacerse por telemetría, o sea, incluso en una videollamada, en páginas web, a través de correo electrónico, donde, y si hay entrevista, pues la entrevista puede hacerse también por videoconferencia. ¿sí? Pero si necesitas observar algunas cosas dentro de la entrevista, pues necesitas hacer también fase presencial, ¿no? Hay que aplicar algunas pruebas que se llaman de tamizaje. Estos cribados o pruebas de tamizaje se hacen o en la entrevista inicial. Como es presencial, se puede hacer acá. ¿Listo? Esto, pues, lo hace aparte, la aplicación de pruebas. Hay algunas que se pueden hacer con dispositivos digitales. Actualmente, la mayoría de los instrumentos están saliendo ya para aplicarlos por páginas web o para aplicarlos a través de aplicaciones, de apps, en celular, en tabletas, o de software en computadores. Entonces, casi, algunas se pueden hacer digitalmente, otras necesariamente hay que hacerlas presencialmente. Lo idóneo es que se hagan presencialmente, así sean digitales, para que tú observes la conducta de la persona durante la aplicación, durante la, mientras realiza las tareas de las pruebas. ¿Sí? Esto, pues, se hace, no sea sin el paciente, sea offline. Y esta entrega de resultados, idóneamente, debe ser presencialmente. Se puede no hacer presencialmente, pero idóneamente, por reética, por, tener un componente empático, por hallar a las personas, por dar las recomendaciones, debería hacerse personalmente. ¿Listo? No sé si hasta acá tienen algunas dudas sobre las fases en general de la evaluación neuropsicológica. Cuéntame, Laura. Mi pregunta es, bueno, sabemos que cada fase es como una, una sesión, ¿sí? De diferente tiempo. ¿Cuánto debe pasar entre sesión y sesión? Es decir, se hace, por ejemplo, diario, o cada tercer día, o más o menos, qué, qué tiempo no se debe pasar y qué tan seguido se puede hacer. Muy bien, Laura, muy buena pregunta. Entonces, Laura, esto acá no hay un método único y no hay un método único porque los casos pueden variar, variar en tipo de caso, edad, características psicosociales de la familia, ¿sí? y también, por ejemplo, el sistema de salud, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se hiciera, que la evaluación se hiciera toda entre una y tres semanas, o sea, que todas las fases fueran entre una y tres semanas, ¿sí? También debemos, por ejemplo, hay fases que requieren tiempo para recolectar información, información académica, terapéutica y demás. Entonces, puede dársela a la familia unos tres días, o sea, diariamente, tal vez, sea útil para aplicar pruebas, ¿sí? Pero, puede ser que no le dé el tiempo a los pacientes y a sus familiares para recolectar información, ¿sí? Entonces, si tú estás dentro de un colegio donde tienes el niño todos los días ahí, o una institución donde trabajas y son, y tienes los niños o las personas todos los días ahí, se puede hacer día por medio, cada día, no hay ningún problema, ¿sí? Dependiendo de que el estado de ánimo, de que no estén muy fatigados, bien, ¿sí? O sea, eso ya va a entender tú, yo cómo lo programas y cómo estás viendo el funcionamiento del niño en las sesiones. Sí, si no los tienes ahí, pues, hacerlos ir varias veces en una semana es problemático, por ejemplo, para los padres, sacar permisos dos, tres días dentro de una semana si trabajan, o para los niños hacerlos perder clases dos, tres días en una semana es un poco complejo, ¿no? Además, si tuvieron, es probable que el día que van a sesión, ese día les desbarates la vida, ese día tengan que salir temprano del colegio, ese día tengan que hasta aguantar hambre, ese día tengan que viajar por toda la ciudad, ¿sí? Y todo eso les va a desorganizar un poco la vida y si lo haces muy seguido, pues, se acumula, ¿no? O sea, se lo haces dentro de la misma semana, por ejemplo. Entonces, puede ser que los últimos días no va a tener ni siquiera ganas de ir a la consulta y su familia. Entonces, son cosas a considerar, ¿sí ves? Que son varias cositas que hay que tener en cuenta. ¿Qué no debería pasar? Más de dos semanas, tres semanas, ya, pues, hay, de acuerdo a la edad de los niños, pues, hay cambios en el desarrollo. Entonces, una aplicación de la otra ya no va a ser muy válida, ¿sí? Además, ya no vas a tener, pues, lo que vas a estar viendo es el cambio del niño a través del tiempo y no vas a ver el comportamiento del niño en un momento determinado. Eso puede ser bueno y malo dependiendo de tu sagacidad para interpretar los cambios, ¿sí? O sea, los niños en términos, hay niños que en términos de un mes pueden adquirir habilidades de una forma bien abrumadora, ¿no? El problema que tenía al inicio de la entrevista inicial, si lo evaluas, si haces la segunda consulta al mes, puede ser muy diferente. ¿Sí? Pues, eso es bueno porque puede ser el cambio, pero es malo si tú no entiendes, si tú no estás preparada para observar ese cambio y para explicarlo. ¿Sí? Entonces, ahí también. Entonces, mi consejo, mi sugerencia es que entre una y tres semanas distribuir estas fases, está bien. ¿Sí? Una evaluación que dure más de un mes, me parece que ya se está perdiendo, se está haciendo otra cosa. Es que, digamos, en mi caso, en el dispensario, bueno, nosotros estamos en FACA, ¿no? Y pues las pruebas se las hacen en Bogotá. Y, por lo menos, para pedir la primera cita, es un complique, duran muchísimo tiempo. Y entonces, ya les hacen la primera y pues son varias sesiones. Entonces, pasa muchísimo tiempo. O sea, sin mentirte, ellos pueden durar casi cuatro meses haciendo todo el proceso de las pruebas. Y cuando ya terminan las pruebas, es sentarse a esperar a que les entreguen el resultado. Entonces, se nos puede ir prácticamente el año y nunca supimos qué pasó con la prueba. Y entonces, al siguiente año, ya como que otra vez toca volver a empezar y así es como se la pasa. Sí, no es la forma idónea. Lo más probable es que ese informe no esté hablando de un momento de la vida del niño. O sea, recuerden que la evaluación te muestra un momento de la vida de las personas, ¿sí? Si no te esté escribiendo diferentes momentos. O sea, tú debes analizar en qué momento se aplicó cada una de las pruebas. En qué momento el proceso se aplicó cada una de las pruebas. ¿Sí? Si, por ejemplo, y ahí debe, y si eso se demora así, yo creo que algo que nunca se pone en un informe, pero debería ir en el informe, es la fecha en la que se aplicaron las pruebas. ¿Sí? Sí, para que cuando las veamos seamos un poco más... Claro, por ejemplo, si le aplicaron una prueba de cubos iniciando y luego le aplicaron una prueba de matrices tres, cuatro meses después, es probable que los dos datos no sean comparables. y más si es, digamos, un niño de cuatro, cinco años que seis meses, un mes, dos meses en términos de desarrollo de habilidades visoperceptuales en un niño de cuatro años es muchísimo lo que puede cambiar. ¿Sí? Las profes no saben, los que han trabajado en educación. En un mes puede comenzar a perfeccionar muchísimo el coger el lápiz, por ejemplo. El seguimiento humano, ¿no? Entonces, las bonos también saben cómo cambia el lenguaje de un mes para otro. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre que las pruebas, o sea, los resultados de la evaluación siempre son pequeñas instantáneas, ¿no? Son pequeñas fotografías. ¿Sí? Son fotografías que se toman, cada tarea que se aplique es una pequeña, es una pequeña fotografía de ese momento, de ese día, de ese estado de ánimo, ¿sí? Que bajo ciertas consideraciones psicométricas y bajo ciertas consideraciones conceptuales se puede generalizar al resto de la vida del niño. Pero el niño no funciona de la misma forma siempre. Y él cambia, ¿no? Eso ya lo discutimos en la clase pasada, ¿cierto? Que son dinámicos y flexibles y cambian rápidamente, ¿no? Entonces, un proceso de evaluación que ha tenido tanto tiempo te va a mostrar muchísimas pequeñas fotografías que exigen más la labor tuya para poder armar todo esto para tener una visión general general y válida sobre ese caso. ¿Listo? Gracias, Laura. Leidy. Profe, en todos los casos las pruebas neuropsicológicas que se apliquen deben durar de dos a tres sesiones. Por ejemplo, las escalas Weschler, esas se aplican, se supone que se aplican en dos sesiones. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque es muy largo. Mañana lo vamos a comenzar, mañana vamos a ver qué es imposible, o sea, va a llegar un momento donde todos estamos agotados después de aplicar seis pruebas, tú estás, que no quieres, ni tú como neuropsicólogo ni el niño quieres, o sea, ya todo el mundo termina odiando al otro. O sea, es muy fatigante. Entonces, es posible hacerlo en una sesión como de tres horas, pero lo más probable es que el resultado se invalide. ¿Por qué? Lo más importante de una prueba siempre es mantener o garantizar el máximo de validez. ¿Qué es la validez? Lo vamos a ver más, creo que ustedes leyeron ya sobre eso, ¿no? Es que el instrumento mida lo que se supone que debe medir, ¿sí? O sea, que la prueba esté calibrada. Si tú tomas un metro, tú mides el escritorio de tu casa y ese metro te mide digamos, ese escritorio te midió 1.10 metros, ¿sí? Un metro con 10 centímetros. Pero resulta que después te diste cuenta que el que hizo el metro los centímetros no estaban ajustados y entonces en realidad eso tiene otra medida. ¿Sí? Entonces, ese metro, esa medición no es válida. Tal vez tú no sabes cuánto mide tu escritorio. ¿Sí? Lo más importante de un instrumento en cualquier área es que esté calibrado, es que la medida sea válida. Y la validez es un término de una convención, es que más o menos todos podamos hablar de lo mismo con ese número. ¿Sí? Quizá me dicen unos cosas a ver lo mismo. ¿Sí? ¿Significa que estaría mal aplicada una prueba, por ejemplo, una escala WIS si se hiciera el mismo día? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Entonces, tú, la validez de un instrumento que vamos a hablar más adelante, depende de un instrumento psicométrico, psicológico, depende de ciertas consideraciones de aplicación. ¿Sí? O sea, debe, por eso es que se estandariza la aplicación. Entonces, debe mantenerse ciertos parámetros de aplicación. Entonces, primero, que haya una, que no haya fatiga, que el estado de ánimo no interfiera con la aplicación de las pruebas, que el estado nutricional y de salud no interfiera con la aplicación de las pruebas, o si no, tú no estás midiendo lo que supone que vas a medir, que es, por ejemplo, habilidades, aptitudes intelectuales, ¿sí? Si no estás midiendo la fatiga de la persona. Estás midiendo cómo las habilidades atencionales o intelectuales se ven impactadas por el hambre, por el sueño, por la fatiga de la persona. ¿Sí? O por su incomodidad. Entonces, claro, una prueba que se aplica en tres horas, lo más probable es que su resultado tenga problemas de validez, sea un resultado que deba ponerse en tela de juicio. Ok, porque es que, por ejemplo, profe, donde yo trabajo, las escalas las aplican en el mismo día. Se le aplica la mitad de la escala al niño, se manda un desayuno a descansar y a la media hora o a la hora se aplica la otra mitad de la escala. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues yo lo he hecho y lo he validado más que todo con los diagnósticos que traen los niños y las puntuaciones son muy similares. Bueno, ahí hay que revisar la hora en la que se aplica. Por ejemplo, eso no es lo mismo hacerlo a las 10 de la mañana que a las 3 de la tarde. Mi recomendación es que no se haga todo el mismo día. Dado que se le está dando un receso, tal vez en niños mayores funcione. ¿Sí? Niños mayores de 8 años, 9 años, niños menores, hay niños que se van a ver más afectados unos que otros. Otra cosa que, por ejemplo, si hay niños con problemas atencionales, con problemas de fatiga, con problemas de atención sostenida, a ellos les vas a afectar más. Entonces, estás siendo muy injusta además porque vas a impactar, no estás siendo equitativa para evaluar a todos los niños. ¿Sí? Porque, o sea, tú quieres evaluar aspectos intelectuales, pero resulta que lo que estás haciendo es fatigando a uno. Entonces, en últimas estás evaluando es qué tanto toleran la fatiga a unos niños y qué tanto no la toleran otros niños y no su inteligencia o no sus habilidades intelectuales. ¿Sí? Ok, vale. Sí, entonces yo creo que de poderse se puede hacer, mantener ciertos criterios de validez en algunas personas puede funcionar más que en otros, pero el problema no es con los que sí funciona, el problema es con los que no funciona. ¿Sí? Pues yo estoy preguntando constantemente cómo se sienten y si el niño yo lo veo un poco agotado, así vayamos en la segunda escala, yo le digo, bueno, tómate un descanso, reces, y cuando vuelva continúa. Y con los niños que sí tienen dificultades para el tema del control de impulsos, ellos sí tocan hasta donde den. Cuando ya el niño se ve que no puede quedarse quieto, se hace la suspensión de la prueba y se vuelve a programar la siguiente parte. Mira que esa es una forma ética de hacerlo, ¿sí? Entonces, hay que tener en consideración, si el consultorio queda muy lejos de la casa del niño, pues también es un desgaste hacerlos volver otro día por una hora de aplicación, ¿sí? Entonces tú pones eso en una balanza, entonces tú ves hasta qué punto lo que tú estás haciendo puede comprometer o no la validez de la prueba, ¿sí? Entonces tú miras el comportamiento, miras el rendimiento, preguntas, ves la cara, ves las manos, ves la postura, la expresión corporal y dependiendo de todas estas cosas tú tomas decisiones. Hagamos un receso, ¿cómo te sientes? Parémonos, tomemos aire, salgamos, entremos, démosle una vueltica al consultorio, sigamos, también debes organizar el orden de las pruebas para que no tengan, no estén todas las más fatigantes seguidas, ¿sí? y cómo hacen eso, tú vas tomando decisiones y si ya ves que la fatiga el niño está comprometiendo la aplicación de la batería, pues suspendes y reprogramas, es mucho más ético. ¿Sí? ¿Qué es peor? Que vuelvan otro día, que la mamá saque otro día permiso, que se atravesen la ciudad otro día o que tengan un resultado que no sirva. Sí, claro. Es ahí donde tú tienes que poner eso en una balanza. Vale, profe, muchas gracias. Nadia. No sé, profe, yo pensaría en que realizarlo de pronto en la jornada escolar del niño, o sea, que no fuera en la tarde y que fuera como lo muestra Lady, favorecería, porque a veces nosotros nos encontramos en que entregan unas valoraciones que parece que fueran de otro niño, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en el ámbito escolar tenemos un niño en una jornada de siete a, bueno, digamos que la más cortica es hasta las doce del día. Resulta que el niño es completamente funcional para todas las competencias, pero en las primeras dos, tres horas. Pero después baja los niveles atencionales, bueno, todos sus niveles. Entonces, yo creo que a veces eso puede influir, se me ocurre a mí en este momento, si lo realizaron en las primeras horas, estaba descansando, pero, es decir, está más en el contexto. Yo pienso, pensaría para mí que tendría mayor validez, porque está como más en el contexto de lo que hace el niño, no sé, me ocurre. Sí, es lo que estamos hablando, Nadia, o sea, no sé, o sea, que es mejor hacerlo temprano, que es mejor hacerlo en la mañana, o muy tarde en la tarde, o sea, quizás mejor hacerlo o tipo, o entre ocho a once en la mañana, o a doce, entre nueve a doce, sería una hora idóneo, y entre cuatro a siete de la noche, o sea, son las dos mejores horas para evaluar, ¿sí? Y dependiendo del comportamiento del niño, haciendo pausas activos, haciendo descansos, y demás, se va midiendo hasta qué momento el niño va respondiendo, ¿sí? y hasta qué momento no se están comprometiendo otros factores emocionales, atencionales, e intelectuales que puedan reducir la validez de las pruebas. Básicamente, de eso estamos hablando. Si se puede hacer dentro del contexto escolar para que no haya movilización de los muchachos, mejor, pero la mayoría de los casos no se puede, porque el consultorio queda lejos, ¿sí? O muchas veces, pues, el colegio no tiene habilitado un consultorio neuropsicológico. Entonces, pues, si no hay habilitación, no se puede, y si necesitas un diagnóstico, pues, tienes que ir a un consultorio habilitado, ¿sí? Es más en ese sentido. No sé si a ella te referías, Nadia. Sí, sí, señor, sí, sí, que realmente si lo pasamos a otro contexto, es decir, cuando lo hacen, digamos, solamente en una hora, hora y media, pues, no se evaluarían también esas capacidades de mantenerse más en el tiempo, ¿sí? Entonces, que sí, sí sería como muy conveniente que se amplíe ese tiempo. No, porque es que tú tienes que preguntarte qué quieres evaluar, ¿sí? Tú no estás evaluando la habilidad de responder en el tiempo, tú estás evaluando el coeficiente intelectual o estás aplicando, o sea, creo que en el caso de Ingrid, entonces, por ejemplo, para ciertas tareas, tú necesitas que el niño tenga unos buenos procesos atencionales, o si no, entonces, te va a salir sesgada el resultado de la prueba. Ah, sí, sí, señor, ok, profe. Sí, o sea, son dos fenómenos diferentes, o sea, tú, si tú quieres evaluar la resistencia del niño, o sea, es como en una prueba de educación física, una cosa es evaluar los niños que más resistan en la prueba de, como un tipo maratón, digamos, que puedan trotar durante dos horas, ¿sí? Otra cosa es evaluar en pruebas de velocidad. Entonces, tú tienes que preguntarte qué es lo que quieres evaluar, y si estamos hablando en términos de CI, en términos de CI, tú no quieres evaluar resistencia, tú quieres evaluar precisión, velocidad de tiempo de respuesta, ¿sí? ¿Dónde? Pues la fatiga va a impactar enormemente. ¿Tú me vas a decir? Sí, sí, señor, gracias. O si no, entonces vas a impactar a unos niños más que a otros, porque hay unos niños que se fatigan más que otros, entonces los niños que más se fatiguen, pues van a sacar seis más bajos, incluso algunos pueden salirles ahí por debajo de lo normal, entonces, pero eso no es culpa, o sea, es que el funcionamiento de niños se ve impactado por otras condiciones que no son el constructo que quieres evaluar, ¿sí? Listo, entonces, dejemos hasta acá esto. ¡Gracias!